Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y hoy estamos aquí para reaccionar al capítulo ya número 6. Acuérdense que se quedó en una parte súper emocionante. Todavía no voy a decir spoiler. Primero que nada voy a mandar unos saluditos a los primeros que comentaron en el video anterior. Un saludo para Harold, Peter Montes, Alan Morales, Rick Hunter, Christian Torres, Furby, Juan Mendoza y Mr. Dan. Recuerden que si son de los primeros que comentan también en este video, les voy a estar saludando en el siguiente que sería el capítulo número 7. Y hoy les traigo el cosplay de mi casa Ackerman, pero de la nueva temporada. Pues recuerden que se quedó, que están persiguiendo al titán Mandíbula, la legión, así que veamos qué cosas emocionantes, qué cosas emocionantes suceden hoy. Nos va a estar ayudando Manolo para comentar y reaccionar y pues a comenzar. Se quedó en una parte muy buena cuando llegó Levi a salvar el día. Levi es todo. Mi casa y Levi. Dice que cómo es posible, no? Si él es un titán y que lo vayan a derrotar humanos. Si supiera todo lo que sufren allá en Paradise y cómo van a combatir. No son nada esto para ellos. Llegó el carguero. Tenía que ser, si no ahí quedaba. Hola, cómo esquiva? Bien, no te mueras todavía. Qué? Que no se muera, ese es el que quiere a mi casa. El de la friendzone. Si, el rival de Eren. Ahí está el carguero, ahí llegó con el equipo. Qué feo el titán es. Ah, pero sigue teniendo el martillo. Ah, y se despierta. What? Ah, se transformó otra vez. O sea, no quiere decir que porque esté protegida en esa coraza no se puede volver a transformar. De hecho lo acaba de atrapar, se fusionó con él, mira. Se fusionó con él. Y llegó el bestia. Más bien como que lo inmovilizó, no? Si. Levi tiene un combate pendiente con él. ¿Qué va a pasar en este momento? Ah, ahí va corriendo también esta con el arma. Pues es que cada quien tiene sus objetivos, no? Si. Cada quien para el uno al otro son enemigos. Si. No mueran. Qué discurso tan cortito. Pues es que ya. Ya va. Qué va a hacer ahora, Levi? Qué vas a hacer? No. El intro. Para hacerlo más emocionante este pedazo. Llegó el titán bestia, el carguero con armas. El mandíbula pues se va a recuperar ahorita. El martillo sigue despierto. Y Eren está inmovilizado y pues van todos contra la legión. Y el que falta es Falco y Reiner que todavía no ha despertado. No sabemos qué pasó con él todavía. Cuidado. Nos acompaña Sayita hoy. También nos va a ayudar a comentar. Ella viene a pasar los finales también. Aprovechando el intro, les recuerdo que si gustan seguirme en Instagram por si quieren ver fotos de cosplay como este y más de otros personajes de Shingeki y de otros animes. No quiero pensar qué va a suceder, pero se ve la situación muy, se ve muy difícil. Cómo van a salir de esta ahorita? Ahorita sería como que iban ganando y de repente cambió todo el panorama. Sí. Ya no los veo tan poderosos. Asalto. Asalto. Es 66. Capítulo 6 y 66. En total es el número 66. Sí. Mira, aquí está Reiner. ¿Logró proteger a Falco entonces? Sí, lo logró proteger. Oh, sí. Y sí, se está peleando el Ackerman contra el Bestia. Y esto no se... Uy, qué cerca. Hay que quitarle la pierna. Mira, este todavía sigue intentando tragar a veces que no puede morder. De un segundo a otro hay un despacio. Ahí está mi casa. Ahí está tú. Oye, rompió la coraza, ¿no? No, 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 parecía. Ella nomás está observando y a ver qué hace. Y este se protegió también el titán, el corazón ahí con el cristal para que no lo atraviese. Oh, sí. Como que le tiene, le tenía cierta estima, ¿no? Sí. Y le cambió. Sí, lo quería. Este se lo volvió a transformar en dos a tiempo también. Sí, 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 sí. Pero tardó en salir. Ah, está lastimado por la explosión de Eren. Está desmayado, ¿no? Se hizo como un caparazón. No completó la transformación, pues. No. Siempre que él desea vivir. Pues ya lleva rato no queriendo vivir. Ya. Se quería suicidar cuando iba Falco por la ventana. Los aliados de Reiner, ¿no? Me imagino. Lo terapeó para que él quiera vivir todavía para pelear con ellos. Para que sobrevivan los demás también. Es trampa. Ay, no. Así, despedazados, ¿no? Es que son torretas antititanas, de hecho, también. Ay, no. No, están muy cubiertos. No quiero ver cómo están matando a todo el equipo. Ya se está regenerando. Ahí ya salió. Todavía se me hace bien extraña la cara del carguero. Ah, se lo está empezando a comer, ¿verdad? Pero es que es muy dura esa cosa. Mira. Necesita algo fuerte para poder comérsela. Es cierto, entonces por eso no la mataron. Pero pues se puede recuperar. Pero los dos, ambos se pueden recuperar. ¿Él sí tiene fuerza o qué? No, haces bajo la manga, dijo. Ah, ok, ok. Oye, ¿cómo aprendió a hacer eso? Se volvió a transformar nuevamente, mira. Órale, eso es nuevo. De hecho, están en territorio enemigo. Deberían de poder controlarlo. Pues así se ven, pero esperemos que cambie la situación. Pero algún plan tienen que tener. Un plan B. Muchos planes han de tener. Sí. Están intentando agarrar al martillo. Y al... Y al bestia. ¿Sabes por qué quieren al bestia? Y dice que protegen a Sig de Ackerman. Porque Eren... A lo que traen a Sig de Ackerman. Tanto miedo le tienen al retumbar que llaman. Que es despertar a todos los titanes. Lo puede hacer el fundador. Pero para eso necesita una sangre pura. Y creo que... Que el bestia es sangre pura. Necesita tocarlo o hacer lo que sea que tenga que hacer. Pero cuando hizo aquella vez eso... Lo había tocado. Tocó a un titán puro que era su madre. La esposa del primer Kruger. Por eso hizo retumbar aquella vez cuando lo salvó. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Está contando el tiempo. ¿Tiempo de transformación? ¿O qué? Ahí va. Falta. Es que los... Es que los... También los quieren proteger a ellos porque son los sucesores. Pues claro. Ya están entrenados para ser los sucesores. Mira quién llegó. Gabi. Con el arma. Está llegando fuerza de otro lado. Es que héroe es peligroso que no ves la flota. Es, es... ¿Qué? Es Army. No. Es Army con cabello... Ah, no me acordaba que es titán. De repente se me olvidó. Qué luz tan enorme. Qué explosión. ¿Qué es eso? Es el colosal. ¿Pero qué tamaño de colosal? Mira. Sí. Pues... Se tuvo que ir hasta el agua para no matar tanta gente yo creo. Sí. Para no dañar a su equipo creo yo. Es que se me olvidó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y tan colosal. Se les había olvidado. Se les había olvidado. Se les había olvidado. ¿Qué creían? Que todavía estaba ahí el velcro. ¿Capturado? Me imagino. Tal vez pensaron. Igual que Annie. No. ¿Capturado para qué? Ya se recuperó un poco esto, ¿no? Tiene que estar en manos de ellos. Se está precipitando mucho el mandíbula. Otra Ackerman. ¿Cómo los conocen tan bien? Ajá. ¿El cabello negro? Ni modo que sé. No sé. Por guapa. ¡Guau! Ándale, querías que saliera pues a esta. Pero yo creo que ya no estaba ahí o sí? Están pasando muchas cosas. Demasiadas cosas. Eso es una granada. ¿A poco así? Los distrajeron. Los distrajeron muy bien. Mira, ya la rodearon otra vez. Ay, no. Pero... Parece que con que le logren pegar a la armadura o romperlos. ¿Qué es? Sasha. ¿A poco logró...? Lo mató. Ah, logró matarlo desde ahí, del lado. Sí, le dio otra vez. Le dio otra vez. Del lado de esquineado, ¿no? Sí. ¿Habló el titán? Sí. Pero por lista. No tenía que haber atacado. Y mira, atacó. Se distrajo. Y así nos deja tiro para que los demás disparen. La están haciendo explotar, pero de una manera... ¿La van a matar? Chicos, nos vemos. Casi, casi está diciendo. Sí. ¿La van a matar? No. No, todavía tenía fuerza. Todavía está escapando. Pero está... Molidona. Sí. ¡Ay, ay, ay! Nuevo equipo de maniobras. ¿Qué está pasando? Único disparador. Iban perdiendo y ahora van ganando otra vez. Esto... Es lo mejor. Que nos tengan... ¿Dónde quedó el mar? ¿Ya no hay mar? A ver, queremos ver el colosal. Esta persona está viva todavía. Es un niño, de hecho, creo. Pues... Pero no creo que dura mucho. ¿Qué es esa cosa? Mira el tamaño de ARMY. ¿Así no era el colosal anterior? El anterior creo que era 15 metros. ¿15? Sí. No, 50 metros. Pero 50 o 55 metros era. ¿Y qué onda? ¿Quiere estar viendo afuera o qué? No sé. ¿Cumplió con lo que tenía que hacer? ¿A poco lo va a contar? No sé. No quería ver... No quería ver muerta tanta gente. No. Esto era lo que tú veías. Verdad. Ya está recordando lo que vio con el otro. No pueden tener compasión. Y le está transmitiendo. Sí. No pueden tener... A la vez. Ah, la PIC lo salvó con la explosión. De... ¿Cómo se llama? Con el vapor. Hizo que cambiara la... Sí, la dirección del mismo. La dirección. No. Respiró, ¿no? Sí, sacó todo el vapor al momento de... Oh, está... Está muy mal, eh. No, ya no tiene fuerza. Lo último que hizo... Oh, oh. ¡Demonios! Pues no ven que ellos van a ir a atacarlos. Sin razón. De hecho, a Sig no... No lo han mostrado por dentro. Vimos que derrotaron al cuerpo del titán. Pero no a Sig. No, hombre. No, no es... No es rival el... Ah, sí. Le quitó un brazo. Bueno, ahí sí está. Es que se supone que sus garras y la mandíbula son casi indestructibles. Son como cuando él... Mira, lo contó. Ándale, con eso va a hacer que lo corte. Se dio cuenta. Se dio cuenta, miren. Se va a proteger con la... Con la martillo. Ah, le cortó adentro en el pecho. Ah, le cortó adentro en el pecho. No, esta no se va a regenerar ahorita. Bueno, lograron llevarlo a un lugar más seguro. Es guisar es guisar. Raina no debe. Raina de las cosas. No sí, es guisar. En esa final idea. Nes guisar era que la policía decía Chauk bogató. A 당 Conte de la intención. No me gusta. 3. Tierra. 3. Tierra. 3. Tierra. 5. Tierra. 5. Tierra. Están muy mal todos. Pero sigue sin haber un plan. No entiendo qué es lo que quieren. ¿Quieren vencer a todos los titanes y ya? ¿Qué es? Ah, es un dirigible. Es un dirigible muy grande. Como acabaron con todos los barcos, no tenían artillería. Ah, y para eso eran las luces para guiar al carguero. Al dirigible. Ahí está Henge, sin un ojo, pero está. Ah, ¿ya se los van a llevar? Pues de hecho ya tiene en la mano lo que quiere, pero... Es ese Armin, ¿no? ¿Y qué se le ocurrió? Se los tienen que intentar llevar, entonces, ya vienen por ellos. Es lo último que pueden hacer ahorita. O sea, lo más que pudieran matar y... Y pues se trajeron a uno, al martillo. Ya habrá una revancha. No se dio cuenta que estaba en mi casa escondida. Qué pro soy. Mira. Véngase para acá. Véngache. No tiene piernas, ya no tiene mucha fuerza, no se va a regenerar a tiempo. No prestas tus garras. No, le arrancó el brazo. Al otro brazo. Al otro brazo. Ya, ¿qué hace? Solo... Y la otra de plano, ¿no tiene expresión o no? No puede hacer nada, ya no tiene fuerza. Yo vi que abrió los ojos. Los ojos sí, pero es que está congelada. No puede hablar, no puede hacer mucho. No puede hacer nada, mira. Está congelada, está paralizada. Y le dice, ¡ah, tía! Abre fuerte. Abre grande. Abre. Solo ocupa romperlo y luego tragársela. Siempre tiene su inteligencia, Leren. Ha avanzado demasiado. Se dio cuenta que rasgó esto. Se dio cuenta dónde estaba el titano martillo. A la bestia. ¿Ya? ¿Ya se la comió? Oye, pero casi se lo podía comer el... ¿El otro? Sí. No, porque lo presionó nada más. El otro no va a poder tragar si él lo está presionando. Lo presionó y... Y lo que cayera para abajo, así. Se comió el martillo de guerra. Y ahora, ajá, y el que sigue es el mandíbula. Necesita sacarlo de ahí adentro nada más. Pero me imagino que es fuerte. No puede sacarlo, pero del... Del cuello, por la nuca. Pero morderlo no creo que pueda. No sé. Lo tendrá igual de... Lo está rompiendo primero para debilitarlo. No, ya lo desmayó. No me imagino a Leren con cosas del martillo y el fundador. Le están pidiendo ayuda a Rainer. Es que Rainer ahí está, pues. Ajá. Pero él ya no quiere pelear. A ver, ¿quiénes serán? El mandíbula. Mandíbula, martillo, carguero. Y el Rainer. Cuatro eran. Sí, el colosal. Pero nomás tres. No. Él es el del... Él es el del... El de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah. Acorazado. Acorazado. Y aquí está Pich. Que está destrozada. Es que ya no quiere pelear. Ya está rendido. No. Pues sí, era demasiado. Era demasiado bueno para ser verdad. Ya, ya apareció. Lo malo es que la armadura es muy fuerte. Ya ves, la última la tuvo que... Ah, oye. Apareció más formado. Apareció más formado. Continuará. Él se acabó. ¿Por qué? ¿Cómo ves? Hubo de todo. Yo quiero ver el avance. Cada vez se van poniendo mejor los capítulos. Lo que no me convence es de que el Ibai haya tumbado al bestia. Estaba midiendo tiempo. Y... Pero nunca vimos qué pasó con Zika adentro. No estamos seguros. Ah, también estaba el bestia. Entonces eran cinco. No vimos qué pasó con Zika adentro. Si salió antes. No creo. No creo que también esté derrotado. Todo así nomás. Sin dar batalla, pues. Qué emociones. Por todos lados. Army había planeado muy bien todo. Es decir, capturaron a estos. Eren estaba infiltrado. Les pasó información. Los iban a distraer. Y cuando llamaran a todos los barcos, artillería que tenían. Él iba a explotar para destruirlo completamente todo. Y no puedan tumbar el cepelín donde van ahorita. Y van bien equipados, bien entrenados, bien aconsejados, planeados. Lo malo es ahorita al final que dijo de que solamente vamos a bajar una vez. Y si no se suben. Los que suban. Ajá, si no se suben ya se quedaron. Y si tumban también el cepelín, ya ese es el último plan. Tienen que escapar como sea. Ya no hay otro plan. Es lo último que tienen que hacer. Y los principales que se quieren llevar es Eren, más que nada. A Eren. Y pues ya los que suben. Tienen los poderes. Ajá. Mi casa. El titán de los asesinos se cae sin fuerza. La bala del asesino. ¿Era Eren el que estaba ahí tirado? No. Órale. Órale, órale, órale. Pues si hay un asesino, hay un muerto. Sí. Ese es Eren. ¿Y por qué le están apuntando? Ah, gran hijo. No sé, se me hace raro. ¿Qué hay que decir? Solo esperar al capítulo 67 en total sería el 7 de esta temporada. Pues cada vez mejor. No, no hay más palabras. Muchas emociones he encontrado. Espero que les haya gustado mucho este capítulo como a mí. Como a nosotros, ya saben. Y los invito a seguirme en mis redes. Hago gameplays por Twitch de lunes a sábado. Ahí están mis redes. Entonces, en la descripción están mis redes. Instagram, pues. Instagram y Facebook hay fotos de cosplay de varios animes. Y pues aquí en YouTube, si les gustó, suscríbanse. Hay reacciones y covers también de anime. Y a veces hay gameplays en vivo. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Se cuidan.